Vamos viendo por acá. Nos están diciendo que del gráfico hay DH, ¿no? DH es este, y nos están diciendo que AC, ¿cuánto vale? AC vale 5, ¿no? Ya. Nos están diciendo que BC es igual a quien ACD, ¿no? Ya, mira. ¿Qué es lo que vamos a hacer por acá? Mira, en este caso, lo que vamos a intentar es justamente yo al ángulo B, o en el vértice B, le voy a poner alfita. Y tú sabes, pues, de que la suma de los ángulos internos me tiene que dar este externo. O sea, que la suma es alfa más 53. O sea, que si ya tengo 53, ¿este cuánto vale? Vale alfa, ¿sí o no? Ahora, aprovechando esta igualdad y viendo este alfita, entonces me conviene trazar, ¿qué cosa? Una perpendicular, ¿sí o no? ¿Verdad? Ahora, me conviene trazar una perpendicular. Primero, yo acá le voy a poner tetita y de la misma manera que en el problema anterior, vamos a decir que alfa más teta es igual a 90 y donde lo necesitemos, pues, evidentemente, lo utilizaremos, ¿no? Tengo alfa, entonces este de acá viene ser teta. Recuerda que en este caso estás aprovechando la suma de los ángulos internos que te sale 180. Es por eso que tú utilizas este 90 en función de estos dos angulitos. Así que hay que saber aprovecharlo. Entonces, ¿qué podemos decir por acá? Mira ya, pues, alfa aquí mira, mira al X. Entonces, este alfa aquí mira al X. Ahora, si tú te das cuenta, este triangulito de acá es un triangulito notable, ¿sí o no? Bastante conocido, ¿no? Primero, viendo acá que este es 90 y este de acá completando 37, ¿sí o no? Si yo tengo una hipotenusa de 5 en un triángulo notable de 37, 53, entonces al frente de 53 está el X. ¿Qué valor le vas a poner? 4. O sea, ¿cuál es la respuesta? El problema número 15 viene a ser enanito. Gracias.